bienvenidos al canal ya un nuevo vídeo de dragon ball shinovers 2 estamos con la reacción que va a empezar ahora del trailer del nuevo dlc 15 en la segunda emisión de quantum city de este dlc 15 y antes de nada antes de que empiece la emisión dejadme enseñaros el diseño que han regalado porque creo que ha habido un error os dije que iban a regalar este vale pero en realidad el que han regalado es este creo recordar vale este es el que están regalando ahora mismo en quantum city vamos a ver el vídeo del dlc número 15 de dragon ball shinovers 2 vamos a ver la reacción aquí lo voy a ver en directo con todos vosotros y pido ahora mismo que le deis al botón de like que activéis la campanita ya sabéis que ayer comentamos que había una filtración en la cual podría estar guan vale yo no he visto nada en twitter ni he visto nada podría estar guan en modo base de dragon ball super super hero como personaje de este dlc también podría estar cel en segunda forma algunos de esos personajes se están barajando espero como siempre digo los vídeos que son realmente todos los vídeos que intentamos hacer son todos ciertos espero que saquen a gamma 1 que es que queda y que saquen el tercer personaje por lo menos lo enseñen en el final de este trailer de dragon ball shinovers 2 también dragon ball shinovers 2 creo que necesita como el dragon ball z kakarot un parche de mejora de de gráficos de fps de todo no sé si van a hacer algo los creadores de dragon ball shinovers este juego es una auténtica barbaridad estamos a las 3 y 58 minutos en españa de la tarde en dos minutos va a arrancar este trailer y deciros aprovecho para deciros que es un momento súper especial que tengo muchísimas ganas de enseñaros estos contenidos nuevos de dragon ball shinovers 2 y que no hemos dejado el canal sólo que ya sabéis que me he comprado una casa y estoy haciendo reformas y adaptando todo para que el día 1 de noviembre podáis verme en el nuevo setup y podáis verme ahí pues con todas las cositas que estamos haciendo para en fin para mejorar la situación de grabación de los vídeos y demás estaréis viendo cómo están desapareciendo cosas como mueble de atrás y todo eso todo eso está desapareciendo vale y ahora gente va a empezar el vídeo del dlc 15 de dragon ball shinovers 2 estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros va a empezar todo esto aquí la gente ya está quedándose para ver todo esto hay un montón de defectos tenemos ahí a gothen y a france yo esperaba que la plataforma de content city tv fuese a mostrar algo más interactivo no pero bueno no pasa nada 26 segundos gente en todo el modo foto no quiero entrar en el modo foto sal del modo foto por favor sal del modo foto 17 segundos no me sale la pantalla para poner la pantalla completa no sé por qué pero bueno lo vamos a mirar todos juntos aquí si por lo que sea nos sale ahora cambia la cámara 7 6 5 4 3 2 1 y empezamos con esta retransmisión de content city tv de este dlc 15 de dragon ball shinovers 2 vamos allá content city news content city tv atención patrulleros es el tiempo tengo que daros más noticias oye tú te crees que no veo lo que estás haciendo esto es importante así que presta atención vale bueno por dónde iba truces estás listo para compartir las noticias de hoy de content city si puedo empezar cuando quieras vale muchas gracias pues vamos a ello echado un vistazo gama 2 fue el personaje que mostraron en el dlc además con habilidades nuevas como estamos viendo ahora mismo vale pero venía bueno esto era lógico porque salió en el último trailer gama 1 somos superheroes gama 1 empieza a la misión ahora liberar este mundo del mal tenéis que ver la película para entender los diálogos efe no tiene ninguna posibilidad tenemos ahí a gama 2 a gama 1 perdón para habilidades personalizadas de gama que van a estar bastante bien creo que será una definitiva la de la pistolita mira piccolo como te ha quedado un poquito gun fa ahí está guan de dragon ball super superheroes one dragon ball super super hero vale ahora te enfrentarás a mí Supongo que tendrá transformación o algo, ¿no? No permitiré salirte con la tuya nunca más Porque, no sé, tendrá por lo menos el Super Saiyan Espectacular Y eso ha sido todo Bueno, ¿qué os ha parecido? Vale, vale, vale Hay que comenzar ciertas cosas, ¿eh? Había cosas muy interesantes Seguro que hay opiniones muy diversas Pero esperemos que os resulte divertido Y yo me aseguraré de mantenerlos al día Sobre cualquier novedad Eso dice Drums Os preguntaríais cuándo será, pero quién sabe Así que estad pendientes, chao, chao Bueno, gente, pues DLC número 15 Hemos tenido la transmisión de Conton City Cosas a comentar DLC número 15 con 3 personajes Gamma 2 Gamma 1 Y Trunks De Dragon Ball Super Super Hero Cosas que tengo que comentar A ver, el diseño de Gohan no está mal Pero como comentamos ayer Que ya os comenté la filtración ayer Y hemos acertado, ¿vale? El diseño de Gohan No está mal Pero me faltan cosas Me faltan cosas en este diseño Es decir, ya hay un personaje Gohan En Dragon Ball Xenoverse 2 Creo que deberían de haber puesto alguna transformación Hay que esperar las novedades de Trunks A ver si nos va a decir algo al final Antes del lanzamiento del DLC Puede que nos reserven algunas sorpresas Si es así, sería espectacular Pero en modo base es un poco como que No sé, tiene que tener el Super Saiyan Ya no pido la transformación nueva de Gohan, ¿no? Pero por lo menos el Super Saiyan El modo Furia No sé, algo que identifique A este personaje Que sea algo un poquito más entretenido Me ha gustado el pack del DLC Porque tendrá misiones secundarias y demás Pero el personaje de Gohan El diseño no está mal Pero me falla la transformación O sea, es decir Tiene que tener transformación En el tráiler No sé si os habéis dado cuenta Que hay como una especie de Hace como una especie de habilidad evasiva Y salen como destellos del Super Saiyan No sé si va a tener transformación Sería lo suyo Sería que añadiesen la transformación Porque con el DLC anterior Con Vegetta GT lo hicieron No tiene sentido que con Gohan no lo haga Pero bueno, analizando lo que es El tráiler de este DLC 15 Y la Quantum City TV Que es muy corta Podemos averiguar que van a haber Tres personajes que ya están comentados Que habrán misiones secundarias Que a lo mejor hay algo Pequeño de historia Pero después de eso Pasaremos ya al DLC número 16 Que parece que es algo Parece que es algo tocho Parece que es algo Podría ser algo relacionado con Gohan En el DLC número 16 No lo sé Pero bueno, yo creo que me digáis en los comentarios Que os ha parecido este Este vídeo, ¿no? De Quantum City Este vídeo del DLC 15 Que os han parecido los personajes Gamma 1 y Gamma 2 Tengo ganas de probarlos en videojuegos Con lo cual está bastante bien Y nada chicos Ya sabéis que podéis apoyar el canal Siempre que queráis Que estaremos aquí para vosotros Y que... Bueno, voy a estar... Voy a seguir subiendo vídeos Pero a lo mejor no con tanta intensidad Porque estoy reformando la habitación gamer Y cuando la tenga Os va a gustar a todo el mundo Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos como siempre En un nuevo vídeo aquí en el canal Los aliens unidos Jamás serán vencidos ¡Nos vemos! ¡Chao!